Viernes, Gonzalo. ¿Qué te dice viernes? San viernes. San viernes, pero de lo que acá en el canal podemos organizar y hacer, habíamos dicho que comenzábamos todos los viernes con algo. Sí, lo vamos a dejar como, y lo establecimos como un bloque fijo, y tiene que ver con esto de las trivias, de hacer una especie de sana competencia, o no quiere decir que la competencia... Mirá, el otro día me quedé con la... Hola, hola, ¿te vos? Sí, te agarraste un enojo. Bueno, se acabó el buco de la ley. Tenemos una docecita ahí, a ver. Señora Trivia. Llegó la ley. Ah, ahí está. Doña Trivia llegó, está bien. Se escucha bien, se escucha bien. Bueno, hoy les traigo una propuesta de Trivia sobre comidas de Argentina. Ah, me encanta. Es algo que compartimos todos, es un folclore muy lindo, en fechas patrias, y en ocasiones para reunirnos con familia, amigos, compañeros. Así que bueno, si les parece bien, son siete preguntas. Ah, full. Están todos muy concentrados. Van a elegir una cada uno. Bien. Sí, acá el equipo está full. A pleno. A pleno, trabajando. Bien, bien. En esta propuesta. A ver, mostrilla. Piedra, papel o tijera para ver quién arranca. Ah, piedra, papel. O sea que hay que usar las manos, perfecto. Sí, señor. Un ratito. Recordá que no se puede repetir la opción, ¿no? O sea, yo no puedo hacer dos veces piedra, por ejemplo. Ni dos veces papel, ni dos veces. Eso me lo enseñaron los otros días. Yo por ahí hacía repetir. ¿Y quién gana? ¿La de tres? ¿La mejor de tres? No. No, no, nosotros hacemos el juego. Pero digo, no se puede repetir. Pero ¿cuántas veces tenemos que hacer piedra, papel, tijera para...? Ah, ¿cuántas veces? No sé, señora Trivia, ¿cuántas? El primero, el primero que gana, largamos. Sí, sí, no hay tiempo. Bueno, vamos. Piedra, papel. Ah, no. Yo si no repito no me sale. Tres, tres. Piedra, papel, tijera. Y ahí la hacemos. Entonces sí repetí. Piedra, piedra, hiciste. Ah, sí, lógico. ¿Se puede? Sí, sí, sí. Bueno, entonces sí vamos. Piedra, papel, tijera. Listo. Ganó la piedra, como siempre. Bien. A ver. Arrancamos entonces. Pregunta uno. Ay, que veo poco. ¿Cuál es el origen histórico del choripán argentino? Un clásico de los asados y eventos deportivos. Opción A. Introducido por inmigrantes italianos. B. Surge en los mataderos como comida rápida de los obreros. C. Es una adaptación de una receta francesa del siglo XIX. Me parece que es el B. Para mí es el B. Vamos a ver. Correcta. Le pegue. Perfecto. Un dato curioso. El choripán comenzó como una comida rápida y económica entre los trabajadores de los mataderos quienes aprovechaban los sobrantes de chorizo para hacer este icónico bocadillo. Perfecto. Riquísimo, ¿no? Tiene mucha lógica también. Anoche me comí un choripán. El choripán de cancha. El choripán de cancha. ¿Plato tradicional argentino que se consume en las fechas patrias? A. ¿Fue creado por inmigrantes europeos? B. ¿Es una adaptación de un guiso español? O C. ¿Proviene de las culturas indígenas del noroeste? Noroeste, perdón. Para mí la B. Creo que los inmigrantes metían todo lo que había dentro de una olla y se comían lo que se podía. Creo. Vamos a ver. Respuesta correcta, la C. Sí, mire vos. Proviene de las culturas indígenas del noroeste. El locro es un guiso ancestral de origen andino preparado originalmente por los pueblos indígenas de Argentina, Bolivia y Perú, usando ingredientes como el maíz y el zapallo. Perfecto, yo coincidía con vos, ¿eh? Por los ingredientes está perfecto, corresponde que sea así. Y por la cuestión del pensamiento, con la baña cauda creo que era una cuestión así, pero con el locro yo pensé que era lo mismo. Está igual. Vamos aprendiendo, educamos mucho con esto. Sí, está igual. Vamos con la pregunta 3 para Gonzalo. A ver. ¿Qué provincia argentina es conocida por tener la tradición más antigua y variada en la elaboración de empanadas? A. Tucumán. B. Salta. C. Buenos Aires. No está. Salta. Vamos a ver la respuesta. No sé. No sé. Está peleado, sí. Puede ser cualquiera de las dos primeras, ¿eh? Tucumán. Viste Tucumán, claro. La empanada tucumana. Sí, pero en Salta. No solo tiene una de las recetas más antiguas de empanadas, sino que es sede del Festival Nacional de la Empanada, donde se elige anualmente la mejor empanada del país. Mira qué bueno. No, la verdad que me inclinaba por la empanada salteña sobre todo. Sí, está peleado hoy. Fama y Charles, que es la capital de la empanada. El Seba está casado con una tucumana bellísima, la esposa de Seba, Mariel. Y nunca hemos comido empanadas tucumanas. Puede ser una primera vez. Vos tenés el dato, digamos. No, él tiene el dato. Lo que no tiene es la posibilidad de que las empanadas que hace su esposa lleguen al canal. Compartirla con sus compañeros de trabajo. Vamos a la pregunta 4 para Flavia. ¿Qué característica hace que el dulce de cayote sea único dentro de los dulces tradicionales argentinos? A. ¿Está hecho de una fruta exótica que solo crece en la Patagonia? B. ¿Se elabora a base de un tipo de calabaza andina? C. ¿Es el único dulce que se consume exclusivamente en Semana Santa? La B. Vamos a ver. Correcto. Sí, señora. Se elabora en base a la calabaza andina. El cayote es una calabaza nativa de la región andina y su dulce suele servirse acompañado de queso, creando una combinación similar al clásico vigilante argentino, de queso y dulce. Es riquísima. Manjar. Vamos con la pregunta número 5 para Gonzalo. Bien. A ver. ¿Cuál es el ingrediente principal del revuelto gramajo? Una comida rápida muy popular en Argentina. A. Papa. B. Huevo. C. Jamón. Papa. Vamos a ver. ¿Pero el revuelto no va con huevo? Ah, claro, huevo revuelto, sí. No sé. Es la papa. Ah, la pegué, la pegué. Papa, la papa. Aunque existen muchas versiones, el ingrediente central del revuelto gramajo es la papa frita cortada en tiras finas, acompañada de huevo batido y jamón. Un plato inventado por el militar argentino Artemio Gramajo. Muy bien. Pero tienen los tres ingredientes, cualquiera que es. Claro, los tres tienes. Vamos, perfecto. Había que saber cuál es el principal. Para Flavia. ¿Cuál es la diferencia principal entre las tortas fritas de la región pampeana y las del noroeste argentino? A. El uso de harina integral en el noreste. B. Las del noreste se fríen en grasa de vaca y las pampeanas en aceite. O C. Las del noreste incluyen anís en la masa. No, para mí tiene que ver con la grasa. ¿Con qué? ¿Dónde se fría? ¿La ve? Vamos a ver. Respuesta correcta es la C. Las tortas fritas del noreste argentino, particularmente en Misiones, suelen llevar anís, lo que les da un toque distintivo en comparación con las tradicionales de la región pampeana. Nunca combiné una torta frita con anís. ¿Dónde decís que se hacen, Ceci? En Misiones. En Misiones. Allá vamos. Vamos a ir. Vamos a probarlo. Vamos con la última pregunta para Gonzalo, entonces. A ver. Y damos por finalizada esta trivia. Bueno. ¿Cuál es el postre argentino que incluye capas de dulce de leche y masa crocante originada en la región de Cuyo? A. Rogel. B. Pasta frola. O C. Vigilante. A. El rogel. Creo que tuve suerte con eso. A esta hora, esta tira... No, no, no. Es tremenda. Nunca más, Cecilia. Poco adecuada, ¿no? El rogel es un postre muy popular que se compone de múltiples capas finas de masa crocante intercaladas con dulce de leche, cubierto con un merengue y se popularizó en la zona de Mendoza y San Juan. Qué rico. Bien, ¿cómo son los resultados? A ver. Y Gonzalo fue... Bueno, no hay resultados. Ganaron los dos. Empatamos. Si no lo quieren, cerramos. Vamos a los penales, aunque sea algo. Vamos a ver. ¿Vos llevabas la cuenta? Viste que los chicos te dicen, no, yo. No, íbamos muy parejitos. Ese punto era mío. Para mí era muy parejito. Le damos un resultado para el lunes, ¿eh? Mirá cómo se ven ahí los chicos de Isla. Rico. A cuatro manos. Pasaron cosas. El lunes queremos. El resultado lo van a ver en nuestro Instagram. Claro, claro. Y ahí verán quién ha ganado en la trivia de hoy. Gracias. Generamos esa expectativa, esa incertidumbre de quién ganó. Muy bien, muy bien. Cómo generamos expectativa. Genial. El lunes queremos, gracias, equipo espectacular, la trivia de hoy.